Nada mía si yo nunca había habido Como ha pasado el tiempo, mira como es la vida Hoy vienes a buscarme, después de una despedida No pienses que estaré, nuevamente para usted No vuelva a caer tus intenciones, yo las sé Ya no me haces falta, llenaste de palabras Un corazoncito que buscaba tu amor Ignoraste mis llamadas, cuentos que te inventabas Ya no te creo y no quiero volverte a ver Entiende que no te creo ni lo que dices Fuiste una falsa por más que te quise Y ahora solo hay cicatrices Te traje mi tos No me arrepiento pero no quiero volver a jugar para perder Dices que a tu vida no ha llegado otro Y yo no tengo por qué creerlo Sabes que tu tiempo se acabó Ya yo tengo a otra Y pa' ti ya no tengo amor Ya no me haces falta, llenaste de palabras Tu corazoncito que buscaba tu amor Ignoraste mis llamadas, cuentos que te inventabas Ya no te creo y no quiero volverte a ver Tú dijiste adiós y yo Pa' aferrar el pensamiento Que no volverías conmigo, no Que no habría más con tú y yo Si te vieras la cara De niña obsesionada Pidiéndome de vuelta Que contigo yo vuelva Lo siento esto se acabó Como ha pasado el tiempo Mira como es la vida Hoy vienes a buscarme Después de una despedida No pienses que estaré Nuevamente para usted No vuelva a caer tus intenciones Ya las sé Ya no me haces falta, llenaste de palabras Un corazoncito que buscaba tu amor Ignoraste mis llamadas, cuentos que te inventabas Ya no te creo y no quiero volverte a ver Hola amiga, de verdad que no sé por qué volviste Y tú misma fuiste la que me dijiste adiós Yo estoy bien con mi vida Sigue tu camino